Los falsos positivos fueron crímenes aterradores y todos los responsables deben pagar por ello, a más debe repetirse, como las FARC y el ELN deberían pagar por sus crímenes, porque algunos se aterran de los falsos positivos pero codean con Timochenko, que no ha pagado ni un solo día de cárcel por todo lo que hizo y la sangre que ramó, porque los que se realizan con los falsos positivos, como debe ser, no repudian a quienes, por ejemplo, le pusieron una bomba al nogal para matar civiles, porque no exigen justicia para la masacre en Machuca, porque no hay el mismo racero para condenar los secuestros atroces del ELN y las FARC, y los asesinatos en cautiverio de tantas víctimas, porque al igual que repudio a los falsos positivos, no hay repudio contra quienes reclutaron niños y se obligaron a centenares de mujeres a abortar sin su voluntad, ¿Por qué a esos horrorizados, como debe ser, no les duele también miles de integrantes de las Fuerzas Armadas muertos y mutilados? La doble moral para mirar la muerte es escandalosa, los crímenes todos son abominables, no hay asesinato, desaparición o secuestro bueno, nada justifica que se levanten las armas contra los inocentes, lo primero que debe hacer la sociedad es entender que los criminales todos asquean y solo merecen pagar ante la justicia por lo que hicieron, no hay criminal bueno, ni héroe, ni prócer.